de esta manera podrás tener chat gtp y daily dos de una manera más accesible todo esto dentro del navegador de microsoft edge en primer lugar veremos cómo acceder a bin chat y es que inicie todo esto desde una nueva pestaña entonces antes de comenzar es bueno como requisito que tengas ya instalado de hecho con cualquier computadora de windows en automático te instala microsoft edge y aparte siempre lo mantendrá actualizado sin que tú lo tengas que actualizar entonces no te preocupes si es que nunca lo habías usado o tengas que actualizarlo todo esto simplemente ya lo hará y se vincula directamente con la cuenta con la que hayas configurado tu computadora entonces más o menos será la misma cuenta y si es necesario que tengas el navegador de microsoft edge entonces aclarado todo esto para acceder al chat de microsoft edge tenemos dos opciones y de hecho las pondré acá la primera es desde la nueva pestaña simplemente si le doy clic acá aparece el chat o la página oficial del chat aquí aparece todo esto más o menos en pantalla grande por así decirlo y la otra opción por eso abrí google suponiendo que es una página normal wikipedia lo que tú quieras simplemente pones el mouse sobre esta opción de hecho antes estaba el logo de bing como estuviera acá pero después lo cambiaron a copilot por así decirlo entonces aquí lo tenemos de una manera mucho más accesible y prácticamente lo mismo nos da lo mismo resultado nada más que en este caso es en pequeño y aparte aquí te da la opción de la barra que es bastante interesante entonces aquí vamos a escribir lo bueno de esta comparación de chat gtp es que tiene un motor un poco más potente de la versión gratis de chat gpt y aparte nos da la opción de esas opciones de más creativo más equilibrado más preciso y sobre todo nos da la opción de que se vincula a internet por ejemplo si yo le pregunto a chat gpt que piensa de no sé una noticia que pasó ayer en todo el mundo no va a saber porque su base de datos está actualizada hasta 2021 en cambio con bueno con big chat o copilot está actualizada con internet entonces es bastante bueno por ejemplo le vamos a preguntar cualquier cosa o también puede crear cosas por ejemplo en creativo le puedo decir que era un cuento para niños de no sé 8 años por así decirlo le doy a enter y como es tan más creativo como que va a desarrollar el cuento un poco mejor de lo que lo haría de chat gpt también si quiero por ejemplo que busque una noticia le busque lo más relevante de esa noticia le puedo dar más preciso y poner aquí por ejemplo no sé qué está pasando con palestina que está pasando mucho pues una noticia muy sonada en esos tiempos le voy a poner más preciso y ya le voy a enter de nuevo y ya me va a buscar información sobre esto exactamente y va a ser muy preciso le dice aquí están las últimas noticias me lo voy a pausar pero va a ser muy preciso entonces de esta manera tenemos chat gpt y de una manera muy muy sencilla y bastante práctica por así decirlo entonces le puedo decir lo mismo es más creativo o equilibrado que sea más o menos lo normal y le puedo decir cualquier otra cosa por ejemplo cuéntame o haz un resumen mejor de la revolución mexicana le voy a enter y ya va a crear mi resumen de la revolución mexicana como prácticamente sería en chat gpt y hasta me agrego una imagen entonces en resumen es un motor aunque usa el mismo gtp de chat gpt es un poco más potente me parece que es gtp4 y aparte este se está vinculado todo el tiempo internet entonces ya vimos con la noticia rápida de que está pasando como palestina que esto lo hizo demasiado rápido que está conectado a internet y aparte podemos pedirle cosas sencillas por ejemplo hacer cuentas y todo eso que normalmente se pide a chat gpt también le podemos hacer que nos haga guiones y todo esto no también preguntas de programación y sin ningún problema entonces literalmente posiblemente sea mejor que chat gpt actualmente si es que no lo pagas la versión pro por así decirlo y es una herramienta bastante útil ahora sí pasaremos opción o a la opción de las imágenes y es aquí si necesitamos un link especial porque por ejemplo tienes que iniciar en bing es muy raro por aquí aparece bing pero no es bing y ya que estemos en bing nos tenemos que ir a imágenes o sea normalmente por ejemplo aquí yo tengo clave a google pero si tú lo tuvieras con bing pues ya lo tendrías más rápido entonces aquí directamente nos aparece la opción de chat que es lo mismo y acá si damos en imágenes en sí el principio es el buscador de imágenes como si fuera el buscador de imágenes de google de hecho lo pondré aquí para compararlo bueno aquí no aparece pero bueno ya sabes tiene prácticamente lo mismo y para ingresar a todo esto de hecho el link que está en la descripción le tenemos que dar a donde está crear y ya aquí ya tenemos la opción de dale 2 y simplemente tenemos que buscar todo lo relacionado que nos genere cualquier portada o imagen por así decirlo entonces más o menos todo sería el proceso para acceder a esta opción del mac Microsoft bing y de hecho aquí nos dice con tecnología de dale 3 y si nos regresamos aquí normalmente la opción gratis que te da open ii es dale 2 entonces al igual que su bing chat y esta opción de imágenes es una tecnología en una escala más arriba de lo que te ofrece open ii por sí mismo que es lo que ya todos conocemos entonces aquí vamos a escribir por ejemplo últimamente está muy de moda que esté en las portadas de píxar entonces lo ponemos hace una portada estilo píxar te pondrá de un canal y youtube que se dedica a hacer tutoriales de tecnología el canal se llama y ya le daremos en crear esperamos a que carga igual puede tardar dependiendo de qué es lo que estás creando y aquí nos dice los impulsos que tenemos actualmente tenía 25 y ahora son 24 entonces más o menos sería como funciona dale 3 y aquí nos aparece obviamente es muy sencilla pero aquí está igual puedes aquí poner lo que tú quieras por ejemplo no sé un conejo que tenga la gente de artes comerciales peleando con un perro ¿no? por ejemplo le vamos a dar en crear y se va a descontar un impulso entonces prácticamente funciona lo mismo igual que dale 2 entonces ten mucho cuidado de no sobrepasarte con esta herramienta ya que te lo va a descontar y tendrás que buscar la opción para obtener más impulsos vamos a que cargue y aquí está un conejo con traje de artes marciales que pelea con un perro y prácticamente es lo que hizo está muy curioso pero ya está y de hecho aquí guarda todo lo que ya hayas creado antes entonces regresamos otra vez tengo que hacer todo este proceso y bueno si le doy clic a los impulsos nos dice crea imágenes de manera más rápida con aumentos si se te acaban la generación de imágenes puede tardar más entonces realmente no pasa nada si no tienes impulso simplemente si no sé ahorita tardó tal vez 20 segundos después vaya a tardar un minuto pero lo hará de igual forma entonces es una opción bastante buena ya que con Dalido si estás este atado a las coins o los toques que tengas entonces es una opción bastante buena y ya como recomendación simplemente sería que si quieres aprovechar todas estas herramientas al máximo simplemente ya comienzo a ser el navegador de Microsoft Edge ya que solamente están disponibles acá y de manera mucho más integrada de hecho no me extrañaría ya que en sí este navegador lo actualizan muy muy seguido entonces no me extrañaría que cuando le diéramos clic acá ya apareciera la opción de crear imágenes o algo similar por ejemplo a que está redactar tal vez aquí estuviera imágenes y sería mucho más rápido o incluso tener un acceso rápido desde acá o bueno sería lo más importante desde Copilot y fuera mucho más dinámico por así decirlo y más conveniente entonces ojalá tal vez en un mes dos meses medio año ya tengamos esta herramienta mejor integrada en lo que es Microsoft Edge y aparte sería un navegador muy potente inclusive más potente que Google ya que tendremos todas estas herramientas de vanguardia al alcance de prácticamente nuestra mano y no tendremos que buscar acá no sé ChatKTP o DALI2 que tardaría bueno que tardaría un poco más tenemos que darle clic y aparte iniciar sesión y todo esto y bueno ya como conclusión recuerda que el enlace este enlace estará en la descripción y si no de todas formas ya sabes cómo entré a esta opción de manera manual y también recuerda que para utilizar ChatKTP o Bing Chat simplemente le das acá y lo tienes de manera muy muy rápida y bueno eso sería todo por este vídeo y nos vemos en el siguiente y 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